Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Valentina Koldati y en este video de esto vamos a hablar del RAKIS parte 2, específicamente los elementos circundantes a la médula espinal. Es importante aclarar que si aún no vieron el video de RAKIS parte 1, es altamente recomendable que lo vean primero, así no se pierdan de ningún detalle. Bien, como siempre es importante avisar que el presente material audiovisual busca ser un complemento adicional que facilite el estudio de la materia. De ninguna manera reemplaza a la bibliografía oficial. Bien, como objetivos de esta clase vamos a tener diferenciar anterior y posterior en el preparado o en la imagen, identificar las estructuras que se encuentran por fuera de las meninges, identificar el cuerpo vertebral, la médula ósea y el músculo esquelético, identificar la cadena simpática paravertebral, mostrar las diferencias entre un ganglio autonómico, en este caso el simpático y el GARD o ganglio anexo a la raíz dorsal, identificar el tejido de pozo pardo y su isto arquitectura y por último identificar hacia anterior la aorta. Como siempre les presento el RAKIS, recuerden que es un preparado que suele tener muchas estructuras, por eso es muy importante que hay que organizarse a la hora de hablar del mismo. Como siempre vamos a situar lo que es anterior de posterior, sabiendo que esto es lo anterior y esto es lo posterior, pero a lo largo del vídeo vamos a ir hablando de estas estructuras que nos van a seguir ayudando a poder diferenciar lo que es anterior de posterior. Bien, en principio vamos a hablar de la cadena simpática, pertenece al sistema nervioso autónomo y va a ser esto que está marcado ahí en el cuadrado negro. Fíjense que se puede ver hacia anterior, se va a poder ver en los dos lados porque va a ser par, una estructura par, en este caso la podemos ver solamente de este lado y si hacemos un poco de aumento la vamos a ver así. Dentro de su estructura lo que va a tener la cadena simpática es que sus neuronas, que van a ser estas acá, con el ojo de búho como ya ustedes conocen, van a ser de tipo multipolares, eso quiere decir que van a tener varias prolongaciones. Y dentro del ganglio el otro tipo celular importante que ustedes deben saber van a ser las células satélite, que en este caso al tener una neurona multipolar se van a acomodar medio donde pueden encontrar espacios y fíjense que no se ve muy organizada. Acá también tenemos otro dibujo que expresa lo mismo. Estos datos son importantes porque van a ser los que nos van a dar la diferencia con el ganglio anexo a la raíz dorsal o garda. Bien, en principio sabemos que el garda se encuentra en el foramen intervertebral, entonces ya podemos diferenciarlo también por su ubicación. Fíjense que acá se encuentra la cadena simpática. Y si hacemos aumento en el garda lo vamos a ver de esta forma. Fíjense los somas, igual con el ojo de búho, que ustedes ya conocen. Pero va a tener la característica que su neurona va a ser pseudo monopolar. Eso quiere decir que va a tener una única proyección que se va a bifurcar de esta forma, como si fuese en forma de T. Y las células satélite, como no va a tener muchas ramificaciones, se van a poder acomodar más prolijamente. Y se las describe como en forma de corona. Fíjense que cuando miramos el garda se las ve mucho mejor todas acomodadas como en círculo, alrededor de nuestra neurona pseudo monopolar. Otra de las estructuras importantes que no pasa desapercibido va a ser la vértebra. Fíjense que el cuerpo vertebral va a estar hacia anterior y nos va a ayudar mucho a poder diferenciar anterior de posterior. Hacia posterior vamos a tener lo que se puede ver en esta imagen, que va a ser la espina. Fíjense cómo se puede ver que acá está formando. Obviamente el foramen intervertebral, donde vamos a encontrar el garda. Otro de nuestros tejidos importantes va a ser el tejido adiposo pardo, que acá lo vamos a poder ver en dos imágenes. Fíjense que el tejido adiposo pardo, o también denominado tejido adiposo multilocular, tiene la estructura de tener varias vacuolas lipídicas y recuerden que se ven HI negativos porque la tensión con HI se pierden los lípidos en la técnica. Y tiene la característica que se dispone a veces en estas formas triangulares que se pueden ver acá. Así se encuentra también hacia anterior. Otro de nuestros tejidos va a ser lo que es el músculo estriado esquelético. Fíjense que el músculo estriado esquelético es súper acidófilo, como podemos ver en esta imagen. Tiene la característica de tener estas formas poligonales y los núcleos en su periferia. Recuerden que van a ser los músculos del dorso que se encuentran a la hora del raquís. Bien, este es un detalle que a mí me gusta mucho en particular, que es la médula ósea que se puede encontrar dentro de los cuerpos vertebrales. Fíjense que la vértebra va a ser tejido esponjoso, o trabecular, y dentro del mismo se va a encontrar lo que es la médula ósea. Este es un detalle que está bueno tenerlo en cuenta, porque a veces uno lo pasa medio por alto, pero fíjense que bien que se puede ver en esta imagen. Esto vendría a ser toda la médula ósea. Bien, otro de nuestras estructuras que no pasa desapercibida y se encuentra a su anterior va a ser la aorta. Fíjense acá, a mayor aumento, cómo se puede ver. Y acá también, a un aumento menor, cómo la podemos evidenciar fácilmente. Bien, las conclusiones de este video entonces son La cadena simpática paravertebral se encuentra hacia anterior del raquís. El gard y los anglios simpáticos difieren en la morfología de sus somas y la disposición de sus células satélite. La médula espinal se encuentra resvestida por los cuerpos vertebrales. Dentro del hueso esponjoso se puede observar la médula ósea. Hacia anterior del cuerpo vertebral se encuentra la aorta. Y por último, que en este preparado se puedan encontrar todos los tejidos básicos. Bien, acá a aquellos que quieran les dejo un bonus track. Ustedes Millennial sabrán que este es un QR y cómo manejarlo. La idea es que cuando lo escanean los va a llevar a un archivo de Drive con la imagen que tengo acá a la derecha donde se puede ver el raquís con todas las estructuras numeradas. La idea es que si quieren se lo impriman o lo dejen en la computadora para poder tener como complemento una imagen con todas las estructuras importantes de este preparado que es tan complejo. Bueno, acá les dejo la bibliografía que utilicé para el video. Y por último, pero no por eso menos importante, muchas gracias por su atención. Acá en la diapositiva les dejo mi mail. Cualquier consulta me pueden escribir. Y espero que este video haya sido de mucha utilidad. Muchas gracias.